¿Cuál es la situación de los usuarios de tratamiento en el país? ¿Cómo está haciendo este seguimiento? Bueno, esto se diseñó en el año 2012 y se está comenzando a implementar desde febrero del 2013. Hay algunos centros, sobre todo los centros públicos, que ya están implementando esto y tenemos la firme perspectiva de que se pueda avanzar en el conjunto del sistema en la implementación de este dispositivo, que es un dispositivo que no tiene costo para nadie, que funciona en internet y lo que permite es decir, un usuario se presenta y hay personas habilitadas para acceder a diferentes niveles del sistema y pueden ingresar los datos de esa persona y pueden saber si tuvo otras instancias de tratamiento previa y demás. Lo que sucede por lo general y el éxito en materia de los abordajes en drogas se miden a largo plazo.